Aquí la información del mundo de los espectáculos, el actor Eduardo Yáñez descartó tener alguna relación sentimental con la actriz Marjorie de Sousa, su compañera en la telenovela Amores Verdaderos, tal como lo publicó una revista de espectáculos este martes. Asimismo, en una breve entrevista, el actor señaló que de Sousa es una mujer muy hermosa, no solo físicamente, sino también por dentro, sin querer hablar de más. Yáñez reiteró que no le gusta hablar de su vida personal, agregando que siempre han tratado de empatarlo con quien puedan. Sin embargo, aseguró, tenemos mucho cariño, nos llevamos muy bien y hasta ahí podría decir. Sígueme en Twitter como Alejandro Zeta Radio, les informó Alejandro Zúñiga.